Y si tenemos consulta en vivo, acá estoy con el doc ya esta noche, la primera vez que nos encontramos. Y él va a explicar un poquito algo de qué se trata y enseguida recibimos a un invitado por videollamada. Claro, claro. Viste que estamos constantemente hablando sobre la donación de plasma de las personas que tuvieron la enfermedad COVID, que fabrican anticuerpos y al fabricar anticuerpos su plasma puede llegar a ser un tratamiento para las personas que están sufriendo la enfermedad en este momento, que es una investigación. Bueno, hay una vueltita de rosca en esto porque el Instituto Innova con el Instituto Biológico Argentino, el Malverán y la Fundación Le Luar están investigando hacer lo mismo pero usando suero de caballos. ¿Escuchaste? De caballos. Y por eso tenemos una comunicación ahora, en este momento, con Linus Spatz, que es el director de Inmunova. ¿Lo tenemos? Ahí está. Ah, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar. ¿Está bien lo que expliqué? ¿Están haciendo lo mismo con caballos? Sí, es un concepto muy similar. Los caballos son una excelente biofábrica de anticuerpos, básicamente es eso. Y nosotros lo que producimos entonces a partir de los caballos, en realidad es un suero que tiene gran cantidad de anticuerpos y esos anticuerpos son similares a los de los pacientes convalescientes, o sea, el plasma de los pacientes, que tiene también anticuerpos capaces de neutralizar el virus. Así que nosotros utilizamos los caballos, se inmunizan no con el virus, como en el caso de las personas que se contagian, sino con antígenos, o sea, pedacitos, llamémoslos fragmentos de esos virus que se producen en laboratorios, usen técnicamente proteínas recombinantes, pero básicamente pedacitos de esos virus, todos vimos el virus que tiene como una corona, bueno, algunos pedacitos de la corona, se inmunizan al caballo, que es lo mismo que vacunar, el caballo no sufre absolutamente nada, y después de unas semanas, cuando tienen altas títulos, se llama en ciencia, pero son grandes cantidades de anticuerpos, uno los extrae como si fuera una plasmafélicis, tampoco sufre nada del caballo, porque simplemente lo mismo que se hace con los pacientes convalescientes, uno extrae solo los anticuerpos, los purifica, los mejora desde el punto de vista de seguridad, digamos, los sueros son los mismos sueros históricos que muchos de nosotros recién escuchaba algunos de los juguetes o cosas que mencionaban de muchos años, bueno, jugaba con los mismos, y en esa época los sueros tal vez no eran tan seguros porque había algún efecto adverso por usar anticuerpos completos de caballos, eso ya no es lo mismo, hace años que la empresa Violi, y muchas empresas en el mundo producen sueros mucho más seguros porque se les saca la parte de caballo, y uno se queda con fragmentos, pedacitos, de los anticuerpos que son los que realmente bloquean el virus, ¿qué quiere decir bloquean el virus? Impiden, bloquean la parte que usa el virus para entrar a las células, es como un mecanismo de llave cerradura, entonces uno bloquea la llave, la llave ya no puede entrar, abrir la cerradura, el virus no entra a las células, y por ende la gente no se enfermaría, digamos, frenamos el desarrollo de la enfermedad. A ver, yo lo voy a tratar de explicar de una forma un poco didáctica, a ver si estamos de acuerdo y lo entendí bien, ¿no? Hagamos de cuenta que este es el virus, entonces lo inyectan, inyectan una parte del virus en el caballo, y el caballo genera un anticuerpo que encaja perfectamente. Luego, por plasmaféresis, se extrae esto, pero una parte de esto no se lo dan al humano, porque esa parte es la que generaría el rechazo, sino que toman... No, no es un rechazo, solo en algunos casos podía dar hipersensibilidad, digamos, como un más parecido a una alergia, técnicamente no es exacto, pero no importa. Era algo leve también, moderado. Ahora ni siquiera eso, ahora son mucho más seguros. Entonces, esto es lo que le inyectarían a la persona que está sufriendo en ese momento la enfermedad para que reconozca el coronavirus, lo encaje y lo pueda neutralizar. ¿Es así? Exactamente. Sí, exactamente. Se usa en un suero, en una solución fisiológica, los típicos sueros que uno tiene en los hospitales cuando uno lo internan, se pone ahí nuestro suero y se hace un goteo a lo largo de unos 50 minutos, y va bloqueando el virus, sí. Esa es la idea. La persona que está del otro lado puede pensar, ¿pero qué, me van a inyectar sangre de caballo? No, en absoluto, en absoluto. No tiene nada que ver. Simplemente es una buena manera, una respuesta rápida a una situación como esta. El plasma de pacientes convalescientes se está usando, con buenos resultados, todo indica. Digamos, hay algunos ensayos clínicos que hay que esperar un poco porque, digamos, lleva un cierto tiempo siempre la investigación clínica, pero parecería ser que está funcionando muy bien. Y esto es lo mismo, salvo que uno puede escalarlo muy fácil y si necesita 10 caballos inmunizados o 100 o 200 para responder rápidamente a la pandemia, esa es una, digamos, una gran biofábrica. Uno puede extraer mucha cantidad de anticuerpos. Igual, doctor, a mí si me dicen que me van a inyectar algo contra el coronavirus, que me va a parar la enfermedad, me da lo mismo, que me digan chegua, que me den la sangre, cualquier cosa. No, 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 yo le quiero hacer una pregunta. Pero además, ¿cómo no? Yo le quiero hacer una pregunta. Quiere decir que la Argentina, me imagino que ustedes, no solo están estudiando ustedes, sino que debe haber algunos otros países que están con este tipo de estudios, ¿están bastante avanzados sobre este tratamiento? Sí. ¿Cuándo podía salir a la calle, al usuario, digamos? Sí, a ver, se avanzó muchísimo. Lo que anunciamos esta semana fueron resultados que se obtuvieron tanto en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Córdoba, en el Malbran y en la Fundación LeLuar. Y lo que se pudo medir es la gran capacidad que tienen nuestros anticuerpos de bloquear el virus. Realmente son muy potentes. Eso realmente se hizo en China, empezó hace un tiempo en China. Creemos que Estados Unidos está teniendo una estrategia similar. Hay una empresa muy grande que hace sueros. Los sueros se usan muchísimo, salvan muchas vidas todos los años. O sea, si ustedes van al norte, a los esteros de Liberá, y tienen la mala suerte de que los muerde una yaraga, le van a aplicar un suero similar a esto y le van a salvar la vida. Antirrábicos, antitetánicos. Digamos, es algo muy común, mucho más común de lo que la gente piensa hasta que lo necesita, ¿no? Incluso a lacranes en la provincia de Buenos Aires. Pero también Brasil, Costa Rica, Colombia. Hay algunos países, tal vez empezaron un poquitito más tarde. Nosotros arrancamos muy rápido con todo esto. Y además, no es algo solo de inmunó. Hay un equipo muy grande de gente desde la Fundación del Luar, un SAM. Digamos, nosotros somos parte de un grupo más grande, el grupo INSUD. Y, digamos, también tuvimos muchísimo apoyo interno en el grupo. Y eso aceleró muchísimo todo el desarrollo. Así que sí, digamos, creo que somos los primeros que estamos llegando a probarlo en pacientes. Una pausa, así un segundito, que ponemos la placa para que los niños se vayan a dormir. Igual les va a interesar este tema, pero bueno, hay que poner la placa. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, quiere decir, yo, según tengo entendido, estos estudios que ustedes están haciendo, estas pruebas que están haciendo, ya están en una instancia bastante avanzada, como para ser aprobado, para después poder... O sea, porque el doctor a mí me explica todo. Y yo voy entendiendo todo y a medida que voy aprendiendo... Aprendiste lo de las fases. Lo de las fases, ya aprendí. Ya aprendí que primero hay que autorizarlo, después se le pone la gente que dice que son los voluntarios. Acá se salteó ya una de las fases, ya pasó de la fase preclínica y estamos entrando en la fase clínica, ¿es así? Exacto, es así. Nosotros hace años que venimos trabajando en sueros, aprovecho que hay un pediatra también en el canal, porque venimos trabajando en una enfermedad que seguramente él conoce muy bien, síndrome urénico-hemolítico, y ya veníamos con un suero de características similares. La diferencia es que esos pedacitos que yo les comenté de anticuerpos que tenemos, en ese caso bloquean una toxina, que es la que produce el síndrome urénico, y en este caso bloquean el virus. Pero técnicamente, desde el punto de vista bioquímico y farmacológico, son prácticamente idénticos. La afinidad, digamos, es como cambiarle un pedacito a una cerradura y una llave, pero es una llave y una cerradura y de la misma marca, y se comportan igual. Con lo cual, en ese caso de síndrome, como también se trataba de chicos, y ya está mucho más adelantado, hicimos muchísimos estudios preclínicos, hicimos un estudio en el hospital italiano con adultos voluntarios sanos para ver la seguridad del producto, y dio realmente muy buen perfil de seguridad. Y también ya se había empezado a trabajar en lo que se llama un fase clínica avanzada, un fase 2-3, con pacientes pediátricos. Entonces, tuvimos, lógicamente, que frenar por la pandemia también, porque no era recomendado trabajar en hospitales, en muchos hospitales del país estábamos trabajando, con lo cual se aprovechó todo ese conocimiento que teníamos, y en este caso también todos los antecedentes que se están presentando, se presentaron a la ANMAT, como para, digamos, acelerar el desarrollo de este producto. Así que eso ya empezó entonces en la fase clínica, y se empieza a probar con un protocolo en pacientes que están cursando el COVID? Todavía no, estamos, digamos, puliendo lo final junto al equipo del ANMAT, y esperamos que a mediados de julio podamos estar trabajando ya en varios hospitales. Hay muchos hospitales, sobre todo de Capital y Gran Buenos Aires, que están interesados, y ya estamos en contacto con ellos, coordinando. Calculamos que más o menos entre el 15 y 20 de julio esperamos estar llegando a hospitales. Yo lo único que quiero es que hagan todo, que hagan el tratamiento, que hagan acá la vacuna. A mí me piensan todos ustedes, se ponen ahí adentro, y no me salen de los laboratorios hasta que no tengan los resultados. Así no va a ser nada. Así estamos, ¿eh? Hoy es día del padre, salimos del laboratorio, pero hace mucho tiempo. Y no solo nosotros, digamos, enfermeras, enfermeros, médicas y médicos, científicos, por todas partes, hay muchísima colaboración entre todos nosotros. Nosotros somos una empresa privada, pero con una gran articulación público-privada. Tenemos patentes compartidas con Conicet, trabajamos con gente, digamos, investigadores de Conicet en la empresa, y sabemos, todo el sistema científico se puso rápidamente a trabajar en diagnósticos. Acá me dicen de producción que lo hagan, que lo hagan, que se lleven el Nobel. No, no, yo me quiero llevar la plata y lo que va a costar la vacuna. ¿A cuánta gente hay que agradecerle, no? No nos interesa. A cuánta gente hay que agradecerle, ¿no? La verdad. Día del padre, están ahí trabajando. Exactamente. Justamente para avanzar en esto y que rápidamente podamos tener un tratamiento eficaz. Un tratamiento eficaz. Así que no solo tenemos el plasma, sino que tenemos este, que está bastante avanzado. Después, otro día, doctor, me va a explicar esto que... Lo del síndrome oremicomolítico, claro que sí. Eso me lo va a explicar, porque yo aprendo mucho con usted y ya sé todos los pasos. Bueno, muchísimas gracias por esto, muchísimas gracias sobre todo a todos, sus colegas, todo lo que están haciendo y por haber compartido en vivo para vos estos avances que tiene la ciencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Y ahora sí me voy a ir con...